Participación del IJAN, Instituto de Juegos y Azar del Neuquén, a través del Departamento de Juego Responsable, con la asistencia de la psicóloga licenciada Wanda Leiner a los efectores de salud del Hospital Regional de Neuquén, en el contexto de los efectos que la pandemia produce en los profesionales de la salud que se enfrentan a tan difíciles circunstancias. Sí, en realidad fue una convocatoria que realizó el Ministerio de Salud a través de todos los organismos de gobierno y para quienes de manera voluntaria quisieran colaborar en este trabajo que es tan importante porque tiene que ver justamente con los cuidadores, con los que nos cuidan, entonces poder ocuparnos y también cuidarlos a ellos porque como sabemos hay mucho agotamiento, hay muchos contagios y la gente en muchos casos está en situación de aislamiento, en soledad, entonces bueno, lo que nosotros hacemos es un primer contacto como para contener, para ver cómo están, qué necesitan, si están bien psicológicamente, si están acompañados, si tienen contacto con sus familias y luego cuando se les da la alta se los vuelve a contactar nuevamente para ver en qué condiciones están para reincorporarse a sus trabajos, ¿no? Claro. Lógicamente en el medio se les deja, o sea, en mi caso les dejo mi celular, mi teléfono como para que si necesitan me puedan llamar en cualquier momento, es decir, uno está a disposición realmente, ¿no? ¿Cuál es la problemática que pudo observar más dominante dentro de este contexto? Sabemos que el personal de salud realmente está atravesando una situación extrema, digamos, en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que pudo apreciar, digamos, y cómo fue la ayuda? Bueno, hay situaciones de duelo que son las, quizás, posiblemente las más difíciles porque, bueno, uno frente al duelo, más que acompañar realmente frente al dolor, más no se puede hacer, pero, bueno, siempre es bueno tener una palabra, poder tener más que una palabra a alguien que te escuche, ¿no? Básicamente lo que yo percibo es que, bueno, hay una gran necesidad de hablar, de poder contar, de cómo se sienten, en muchos casos hay cuadros de angustia, hay cuadros también de fobias, temor a salir, temor a retornar al lugar de trabajo, también se dan situaciones en donde a lo mejor en el mismo hospital está internado un familiar, es decir, cuando el que está internado es el personal en sí, bueno, se trabaja con su familia y básicamente es el desgaste de estar en una situación de estrés permanente que, bueno, lógicamente todos sabemos que eso a la larga produce problemas psicológicos, ¿no? Desde ansiedades, desde temores, desde pánicos, desde depresión, angustia, dificultades para dormir, dificultades para organizarse con los horarios, es decir, son, varían, hay tantos problemas como personas, ¿no? Porque cada uno lo vive de distinta manera, de acuerdo también a su propio fortalecimiento interno. Claro. Bueno, ¿tienen previsto participar en otros centros de salud o personal que esté afectado, digamos, directamente a la pandemia? En este caso, este es un grupo específico para contención del personal del hospital Castro Rendón. Yo supongo que en otros centros también se están organizando, pero bueno, y solamente es para temáticas vinculadas al COVID, es decir, que en caso de detectar alguna otra patología o una ayuda mayor, en ese caso ya directamente se deriva al sistema de salud. Licenciada, con respecto al tema de juego responsable y al tratamiento de la ludopatía en el contexto de la pandemia, ¿qué es lo que están registrando ustedes? La gente, digamos, por ahí también tengo entendido que tiende a caer un poco en redes ilegales que están fuera del control de la lotería provincial. ¿Cómo está viendo ese tema usted? Bueno, lamentablemente, al menos esto es lo que se está registrando en todo el país y ha habido un incremento del juego ilegal, particularmente el juego online. A nosotros nos llamaba la atención que no teníamos llamados, que teníamos... O sea, cuando comenzó la pandemia, lo primero que hicimos desde el Departamento de Juegos Responsables fue formar un dispositivo a través, bajo mi coordinación, a través de un grupo de WhatsApp integrado por profesionales que egresaron de las capacitaciones en ludopatía y otras adicciones conductuales el año pasado, con ese grupo que también fue el grupo que trabajó en la ponencia que íbamos a presentar este año en Buenos Aires y, bueno, que no se pudo hacer. Entonces, bueno, este grupo quedó constituido. Es un grupo que abarca toda la provincia de Neuquén, inclusive Bariloche y Cipolletti. Es decir, la idea nuestra fue que realmente la gente pudiera contar con una ayuda remota desde un inicio y, bueno, el circuito es llamar a Lihan, ellos me derivan la llamada y yo a partir de eso derivo a quien esté más cerca o quien pueda, por determinadas características, pueda asistir a esa persona. Este grupo es excesivamente para personas con problemas con el juego o su familia, ¿no? Te presentamos nuestro logro más importante. Sí, la chequera Premium Black. Una chequera para ganar millones de pesos en premios. En los cuatro sorteos más importantes del año o en los 15 sorteos anticipados. Además, podés ganar uno de los 8-0-KM. Y lo más importante de todo, este año vos te vas a convertir en una persona Premium. O él, o ella, o un equipo Premium. Acércate ya mismo a tu agencia amiga. Con un mismo billete participás por más de 611 millones de pesos en premios. Decime si eso no es ser. Premium. Chequera Premium Black. De Lotería de Río Negro y Lotería La Neuquina. Nuestra lotería. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de nuestras redes sociales en facebook.com barra mamitas de hoy, en instagram como mamitas de hoy, en twitter, mamitas de hoy. Nuestro canal de youtube, donde es muy importante que ustedes se suscriban y hagan saber si les gustan los vídeos. También nuestra página web triple www.mamitasdehoy.com.ar. Muchísimas gracias por estar allí y los esperamos la semana que viene. Chau. Chau. Chau.